Si creíste verlo todo con respecto al inexplicable socavón de Puebla, pues estás muy equivocado. Un panadero de la comunidad de Santa María Zacatepec en Puebla se puso creativo y horneó el pan del socavón, que ya se vende tal cual pan caliente. Adoptando el sabor del pan tradicional de fiesta que se vende en el municipio de Juan Cebonilla, estas manos dieron vida al pan del socavón, que ya mide 127 metros de diámetro en su eje más largo y que durante los últimos días ha tomado gran popularidad. Este sabroso pan se popularizó por una publicación en las redes sociales, misma que mostraba el manjar con la leyenda Recuerdo Socavón, un agujero, helado y la representación de Spike y Spike. Ya pues los empezaron a comprar y una chica que vino me compró uno, que de hecho decía sobacón, de ahí nace el meme creo, llega a su casa pues le hace el hoyito, le pone helado de chocolate y los perritos de fondant, me comentó, pues así, nosotros vendemos el pan y ellos pues le pusieron la idea a pan. Así que ya lo sabe, si va a visitar este aún extraño fenómeno en Zacatepec, no se olvide de llevar su pan del socavón. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Gracias. 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 Gracias.